Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén a salvo en sus casas y si tienen que salir, tomen sus precauciones, por favor. El día de hoy quería hablarles acerca de un tema muy importante en la edición del video, que es cómo exportar videos a diferentes redes sociales. Si están usando el video como herramienta para comunicar o para vender o para cualquier cosa, necesitan tener este cheat code, por así decirlo, de cada tamaño que cada red social necesita. ¿Por qué es importante saber estos tamaños? Porque cada aplicación tiene un tamaño distinto. Entonces, si tú exportas un video en HD, ya sea en 1080 o en 720 o en 4K, las aplicaciones de estas redes sociales automáticamente van a hacer un re-encode de ese video, lo cual va a hacer que se baje la calidad drásticamente y tu video se verá fatal. Entonces, para eso, vamos a aprender a hacer secuencias pensando en cada red social específicamente. Si queremos hacer una para Instagram, vamos a hacer una secuencia. Si vamos a hacer una para cover video de Facebook, vamos a hacer otra secuencia. Y así tú ya vas a poder tener tus templates listos cuando quieras hacer historias, quieras publicarlas. Adicionalmente, voy a hacer un pequeño video, yo creo que mañana, de seguimiento para hablar específicamente de cómo subir tus videos editados a Instagram o a otras redes sociales. Porque, por ejemplo, Instagram no te deja subir videos más que el celular. Entonces, yo tengo un workflow para poder darle como la vuelta a esto usando tecnología de Google, básicamente. Es gratis, entonces no les va a doler nada hacer esto, no van a gastar dinero. Espero que estos videos les puedan ayudar a hacer algo útil esta pandemia y, pues, en realidad, échenle ganas. Ustedes pueden. Todo lo pueden. Sí, ustedes pueden. Sí, 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 sí. Échenle ganas. Échenle ganas. Todo se puede, chavos. Ok, perdón. Me estoy volviendo loco por la pandemia. Me estoy volviendo loco. Estoy empezando a escuchar al Julio de Circo. Ok, el ejemplo que voy a usar es un video que está en 1920x1080. Como pueden ver, está en 1920x1080. Este formato me serviría para YouTube y para Facebook, principalmente. Pero digamos que yo quiero hacerlo para un cover video de Facebook. Entonces, tendría que hacer una secuencia nueva. File, new sequence. Y aquí nos vamos a la parte donde dice Settings o, no sé cómo sería, en Windows, pero ponemos Custom. Y aquí en donde dice Frame Size, vamos a ponerlo en 820x462. Este es el tamaño que me deja subir Facebook y vamos a arrastrar este a ese timeline. Entonces, aquí lo primero que me dice es de que el clip que arrastré al timeline no es de las mismas proporciones que el timeline que acabamos de crear. De la secuencia, perdón. Entonces, vamos a dejarlo en keep existing settings. Como verán, el video está todo estirado. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a efectos de control y arreglarlo para que quede del tamaño que queremos. Este video ya podría quedar para Facebook Cover Photo o video. Ahora, la aplicación solamente te permite archivos de 90 segundos. Eso quiere decir que tendríamos que cortar nuestro video aquí. A mí me gusta como cortarlo antes de los 90 segundos porque así te evitas problemas de subida. Digamos que ahí está listo para exportar. Ahora, nos vamos a File, Export, Media. Aquí seleccionamos, aquí ya lo tenía yo seleccionado, el formato H.264. El formato H.264 básicamente es para web. Es lo que más se usa. Es buena compresión. Nos fijamos que tenga el audio disponible. Si no quieres que tenga audio, le puedes quitar esta opción. Y aquí donde dice Output Name, ponemos el nombre de nuestro archivo. Render Facebook Cover Video. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran, ¿no? Pero aquí vemos que el tamaño ya no lo podemos modificar. Si quieren hacer renders en buena calidad, seleccionen esto. En realidad no he hecho una comparativa de cómo se ve antes y después, pero me gusta seleccionarlo. Y aquí, esto es muy importante. Esto es lo que define la... Estos son los bitrates. Los bitrates básicamente son los que definen la calidad y el peso del video en internet. Entonces, yo les recomiendo que para social media pueden tener un rango como entre 8 a 12. Máximo 22. Más de 24. Yo creo que... Pues en México por lo menos no hay internet tan bueno. Entonces va a ser muy pesado. Pero pues en esta situación vamos a poner 10. Que ya está bastante ligero. Y le ponemos exportar. Ah, muy importante. Vamos a exportar nada más la secuencia in and out. Este también es para renderear a más calidad según tarda más la computadora. En realidad yo no veo mucha diferencia. Y muy importante. Vamos a guardar este preset que acabamos de hacer porque este es un formato para guardar en Facebook. Y le ponemos cover video Facebook. Y aquí ya vamos a tener nuestro preset. Lo vamos a buscar aquí. Cuando queramos hacerlo, ¿no? Ahora sí ya exportamos nuestra secuencia. Y en teoría eso sería todo. Ahora para hacer, para Instagram y para otros formatos, pueden descargar un PDF que he adjuntado. Aquí en la descripción podrán encontrar un link al PDF que contiene los tamaños de la mayoría de las redes sociales que hay ahorita disponibles. Son tamaños actualizados del 2020 de video y de foto. Para que puedan empezar a publicar sus videos en redes sociales y así puedan aumentar su audiencia. Y en teoría eso sería todo. Ahora para hacer, para Instagram y para otros formatos, en la descripción podrán encontrar un link al PDF que contiene los tamaños de la mayoría de las redes sociales que hay ahorita disponibles. Son tamaños actualizados del 2020 de video y de foto. Para que puedan empezar a publicar sus videos en redes sociales y así puedan aumentar su audiencia. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Si les gustó este video, espero y me sigan en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, en mi YouTube, por favor. Por favor, ya voy subiendo de suscriptores. Muchas gracias a los que se han suscrito. Si quieren que toque algún tema, ahorita tengo tiempo de sobra para hacer esas cosas. Bueno, no es cierto, no tengo tiempo de sobra. Tengo algo de tiempo para eso. Entonces, si quieren sugerir algún tema o algo en específico, por favor, déjenlo en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!